¡Suscríbete al canal! Las pestañas y el chocolate serán los ingredientes estrella de los dos productos que les proponemos. Además hablamos con Cristina Alcalá, experta en cata de vinos y comunicación enrológica, quien nos contará qué opinan acerca de la producción y calidad de los caldos cartagoneses. Y en nuestro plato nos acompañará María Clavería, premio nacional. ¡Escoge tu pinche! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Con Mucho Gusto, el programa de ZTV con un estupendo equipo de realización sin el cual no nos podríamos contactar tantas cosas de gastronomía. Sí señor, que además esta semana tenemos muchos temas que contactar. Sí señor, estuvo Antonio Raval aquí en Zaragoza, haciendo tres elaboraciones magníficas en Puerto Venecia, que estaba a tope de género. Y presentando su libro, otro libro que se cocina con Antonio Raval. Sí, 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 un libro estupendo que se presentó en la ZNAC. Y en Huesca también hubo algo de cocinero, ¿no? Pues fíjate, en Huesca ganó el concurso provincial Alberto Abadía, el hijo de Fernando Abadía. Muy bien, y la semana que viene es también ayer el concurso regional. El lunes, la final del concurso regional, y también en Huesca, el concurso de tapas del 20 al 30, otra nueva edición del concurso de tapas de Huesca. Oye, y ya casi nos quedamos también en Huesca para hablar del producto de temporada, ¿no? Hombre, las castañas, ese producto tan invernal y tan rico. Sí, señor, que hay que acompañar más azatapán y más cosas. ¿Quieres que lo veamos? Venga. Venga, vamos, seguidnos, que nos vamos a ver. Llega el otoño y lo que más apetece es acompañar, por ejemplo, el café con dulces de lujo y tan exquisitos como el marrón glacé y las castañas del Pirineo. Dos productos que no pueden faltar en tu mesa. El marrón glacé, como digo, es una de las joyas de la confitería, es conocido universalmente. Y las castañas del Pirineo son un producto que es propio de la zona del Behar, la zona francesa que limita con la provincia de Huesca, con la cual nosotros siempre hemos tenido mucha relación. En el límite de Huesca con Francia, en Galicia y en Asturias, ¿acaso se obtiene esta materia prima? Recanza sabor y muy valorada por el proceso de elaboración de estos dulces. El marrón glacé simplemente, bueno, no simplemente porque es castaña, azúcar y vainilla. No tiene ningún otro componente. En el caso de las castañas del Pirineo, es una especie de bombón que se hace con una crema o la pasta de castaña, macerada con ron y bañada en chocolate con la forma de la castaña. Los días más fríos de esta temporada se han cegado y los paladares más golosos pueden disfrutar ya de estos dulces tan apetecibles. Bueno, amigos, pues ahora vamos a ver la guía de los restaurantes que bebemos todas las semanas y de dónde nos vamos, Juan. Pues creo que vamos a la torreta y a los cabezudos. Que hacen una cocina estupenda, ¿verdad? Sí, hombre, yo voy siempre que puedo porque me lo paso muy bien. Pues venga, vamos a verlo. El restaurante Los Cabezudos es situado en la Zaragoza, una calle de Antonio Agustín, 12.14 ofrece a sus clientes desde hace 30 años los mejores productos y materiales primas disponibles en el mercado. Es el primero de los cuatro establecimientos que componen en el grupo Los Cabezudos. En su particular característica barra acuario sirve una gran selección de tapas y de mariscos que pueden contemplarse a través de las cristianas de sus peceras. Todas estas delicias acompañan siempre de infinidad de marcas de vino y de champán. Cada año Los Cabezudos elabora una extensa carta de los mejores caldos nacionales e internacionales. Este servicio gastronómico se brinda durante los siete días de la semana a partir de las doce y media y hasta medianoche. Además, el restaurante cuenta con ocho espacios para la realización de todo tipo de eventos equipados con las últimas tecnologías, a lo que se suman las propuestas propias como jornadas gastronómicas, ciclos de catas y maridajes y los gourmet days. Actividades que podemos conocer a través de su página web www.loscabezudos.es Sus ricas materias primas, la excelencia en los fogones y el cuidadoso trato al cliente por parte de su personal convierte a los cabezudos en uno de los restaurantes de referencia de toda la capital aragonesa. Ya son cinco los años que el restaurante La Torreta va ubicado en la plaza de Las Más Caracas del centro comercial Puerto Venecia y va haciendo las delicias de los paladarres más exigentes. Todo ello gracias a su elaborada cocina casera, su excelente trato con el cliente y la gran variedad de manjares que incluye su carta. Tenemos un menú diario todo casero, cocina casera 100% elaborado diariamente. En el cual incluyen 7 primeros 7 segundos con 12.14 postres por 10.90 diario y 21. En el sábado subimos un poquito el menú, por ejemplo, subimos un poquito, subimos a 13.20. Además de un elaborado y cuidado menú del día, La Torreta también cuenta con una amplia variedad de especialidades tanto en platos combinados como en bocadillos y hamburguesas. Una gran variedad de bocadillos, todos hechos con el pan recién horneado y una gama bastante amplia de platos combinados, todos elaborados al momento con un producto de primerísima calidad, tanto las carnes como los pescados. Un total de 15 trabajadores forman la plantilla de un restaurante que gracias a su buen hacer y su profesionalidad, ya se ha convertido en una referencia culinaria para los amantes de la buena gastronomía. La verdad es que le ponemos tanto cariño a todo, que yo diría que todo es especial, ¿no? Y en la asociación de José Luis has estado cazando con una señora estupenda y muy interesante. Una señora que sabe un montón de vino, ¿eh? No lo podemos ni imaginar. Se llama Cristina Alcalá, vino con bodegas paianistas, se hizo una cata muy curiosa y creo que pasasteis un buen trato. Sí, señor, para entendidos y para aficionados. Bueno, a ver qué nos cuentamos a José Luis con esta nueva cata que hizo con Cristina Alcalá. ¡Gracias! 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 La cata en cata de vinos y comunicación enológica Cristina Alcalá estuvo recientemente en Zaragoza para hablar de la temática que conoce y catar algunos vinos aragoneses. Nos contó que queda mucho por hacer todavía en el terreno de la comunicación del mundo del vino. Creo que en España una de las asignaturas es pendiente precisamente es la comunicación de las voces de la comunicación en general del mundo del vino, ¿no? Creo que hemos mejorado muchísimo en España, tanto en temas de producción como en temas de calidad de vino, ¿no? La etnología, el campo de la viticultura, pero todavía falta mucho por hacer y por armar bien la comunicación, ¿no? Entonces, para mí, la comunicación del vino del siglo XXI, además, tiene este hándicap de, primero, es un terreno casi, 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 casi no es explorado por parte de las bodegas, porque no han dado ese paso. Y, además, coincide con un monumento bastante revuelto de los medios de comunicación en general, ¿no? Todo el tema digital, ¿no? Entonces, un momento muy efervescente en cuanto a la comunicación. Una pregunta obligada para estos expertos es si se puede hacer algo para incrementar el consumo de vino y atraer a nuevos consumidores jóvenes. Es un tema muy complicado, ¿no? El tema del consumo porque es un problema que tiene España, que tiene Francia, que tiene Italia, que tienen en general los países productores, productores, al contrario de los países teóricamente no productores, ¿no?, como los llamados del nuevo mundo, ¿no?, donde sí consume la gente de vino. Yo creo que, bueno, es muy complejo, ¿no?, es un tema de análisis profundo, pero creo que parte, una parte importante de por qué no se consume vino a partir de los jóvenes, partes de comunicación, evidentemente, y también una parte de ver el vino como algo un poco a viejo, distante. A Cristina Alcalá le gustan los vinos que se hacen por aquí y cree que su potencial aún se puede explotar mucho en todo el mundo. Me parece muy interesante que la iniciativa de esta bodega de paniza, porque realmente es una manera de comunicar y de dar voz y de hacer algo distinto en la comunicación, ¿no? Entonces, creo que en el sentido chapó por estas iniciativas, ¿no? Y respecto a Aragón, pues creo que tiene algo que no tiene la mayoría del territorio español, ¿no?, que es una variedad que es una variedad que es la garganta, una cultura y una tradición que da por cual carpeta pero no es posible que yo creo que es el baluarte y es el punto para incidir, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con nuestra guía de restaurantes, Juan, que en esta ocasión nos bajamos a ir al tubo. Hombre, a la zona más castiza y dentro del tubo un local que siempre nos acompaña, que es la pilara, que está de moda y hace unas cosas riquísimas. Vamos a hacerlo luego. En el corazón del tubo, concretamente en la calle 4 de Agosto, se encuentra el bar La Pilara, un establecimiento donde el buen trato y la cercanía con el cliente se combinan con una excelente variedad de tapas y platos donde comer y pasar un rato agradable. Este, por ejemplo, podría ser un buen menú. Bueno, pues nada, tenemos morcilla, con huevo de guiletornis, el poa, una heredadurita y un garrafazo. Pero no solo a comer se puede ir a la pilara, desayunos por la mañana a partir de las 9 y copas hasta las 4 de la madrugada. Los fines de semana son otros de los atractivos de este centro y los establecimientos. Por la mañana damos mucho café y mucho tapa, porque tiene mucha gente a desayunar. Y luego lo convertimos en plan copas otra vez cuando ha pegado las comidas. Y luego otra vez en plan de traer el tapero. En plan de tapas, otra vez de atracciones. Y luego ya, cuando ha pegado la escena, lo volvemos en plan clarito hasta las 4 de la mañana. Además, la pilara dispone de una amplia carta de vinos y cabas. Los hay de varias zonas de Aragón, además de Rioja, Rivera del Duero o Rías Bajas. Una barra llena de colorido que invita a entrar al cliente y que si continúa su éxito se verán obligados a ampliar un negocio que va viento en popa. La invitada especial de esta semana se llama María Clavería y es la ganadora del concurso Escoge o Elige Tu Pinche, que se celebró el mes pasado en el magnífico escenario de San Sebastián Gastronómica. Y ella creo que es alumna de la escuela de la Topi, ¿no? Esa escuela que está en el Picarral, ¿no? Exactamente. ¿Y qué concurso va a hacer María? Pues yo estoy en el segundo curso. El curso, los años de cocina son dos años, entonces yo ya estoy en el segundo curso. Este año ya es mi último curso y ya, pues bueno, espero salir a trabajar pronto. O sea, que estoy muy contenta. ¿Y en qué quieres estar para bajarte? ¿Tienes pensado que voy a ir a algún restaurante, a soltar la cocina, menú? Bueno, la verdad es que no tengo pensado en nada, lo que me gustaría sí que es trabajar en restaurantes de aquí de Zaragoza y ir poco a poco a aprender y subir para arriba. Porque no nos cuentas cómo fue esta experiencia, cuéntanos lo paso por paso, qué pasó, qué ocurrió, cómo fue. Sí, pues la verdad es que fue todo muy rápido. Nuestros profesores de la escuela nos animaron a participar en la escuela. En este concurso, que fue a nivel nacional de todas las escuelas de la estelería de España. Entonces nosotros hicimos una etapa desde cero. Y después, pues la presentamos al concurso, en el cual tenías que elegir a un chef de cuatro cabellitas. Yo elegí a Dani García. ¿El concurso fue aquí? No, fue a nivel de toda España, a nivel nacional, entonces... ¿Y de dónde fue? Fue en San Sebastián, la final. La final. Exacto, pero previamente yo estuve trabajando dos días con Dani García, ya que él escogió mi etapa. Entonces, la semana antes de ir a San Sebastián, pues bueno, estuvimos perfeccionando la etapa en su restaurante de Marbella. Y la semana siguiente, pues viajábamos a San Sebastián, donde se realizaba la final del concurso. Y estabais cuatro finalistas, ¿no? Exactamente. Y todos ustedes eran de la misma categoría, los chefs, porque Dani García tiene dos estrellas. Sí, luego estaba Susy Díaz, que ahora mismo está en el Top Chef, Ramón Freysa, y otro chef que era de San Sebastián, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero vamos, era todo de la misma categoría, muy mediáticos, los cuatro, entonces... Y luego allí, en San Sebastián, en la laboración, la etapa con la que os habían escogido, y ellos estaban de pinches, ¿no? Pues decías a Dani, vengan, a Dani, ponme la sal, así que hay aquí, ¿o qué? Exactamente, una vez que estábamos allí en el concurso, nos dieron 45 minutos para realizar la etapa en directo, como un público, bueno, como un concurso, ¿no? De la tele, por así decirlo, entonces nosotros mandábamos a nuestros, pinches que eran estos chefs tan mediáticos, ¿no? Entonces, la situación era divertida, rara, pero la verdad es que se pasó un buen rato, y bueno, al final, cuando dijeron mi nombre, yo no me lo podía creer, cuando decidieron que yo era la ganadora de ese concurso, y la etapa, ¿cuál es? La etapa, yo la llame el caprichico, ¿no? Pues porque soy de Zaragoza, me he sentido por donde soy, entonces, bueno, ¿por qué no ponerle ese nombre? Entonces, la etapa lo que consiste es, es un bizcocho salado de bacon y queso, con un cremoso de queso y de azabal, le hice un guiño, ¿no? A la zona donde era la final del concurso. Después, lleva una esferificación de mermelada de tomate, y un grujiente de bacon, para finalizarlo. Lleva ingredientes muy básicos, pero la verdad es que juntándolos todos, y también llevaba huevos de arren, que con el toque ahumado del bacon, pues combinaba muy bien todo. ¿Y cómo se te ocurrió hacer todo esto? Bueno, pues a mí me gustaba mucho la repostería, y dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer un bizcocho salado? Que nosotros estamos acostumbrados a comer bizcochos dulces, y dije, pues, ¿por qué no? Entonces, claro, yo pensé una tapa, es algo que te comes en un bocado, o como mucho en dos. Entonces hice algo de ese tamaño, que fuera agradable, entonces, bueno, ya fui creando, 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 entonces, salió. ¿Y cuál es el premio? El premio nos dieron, bueno, fueron varios premios. A mí, como ganadora, me regalaron un cuchillo de la marca Arcos, que es edición limitada, que yo tengo el número 30 de 280 que hay en el mundo, o sea, que es un premio bastante bueno. ¿Y lo utilizas o lo tienes guardado? Lo tengo guardado. Lo tengo guardado. He pensado grabarme en mi nombre con la fecha del concurso, el 7 de octubre. Y eso. Y luego... Yo te sugiero que lo utilices, ¿eh? Sí. Sí, hasta que se acabe, porque te van a dar más premios. Claro. Me puede dar suerte. Claro. Tú no. Y luego fue un premio metálico de parte de Macro, que eran los que organizaban el concurso. O sea, que muy bien. Oye, y cuando volviste ahí en el topic, te recibirían como un nervio, ¿no? Claro, yo, pues, yo, si aún lo estaba asimilando, porque ya os digo, fue todo muy rápido, pues mis compañeros, pues, estaban muy felices, muy contentos. La verdad es que me apoyaron muchísimo. Y a mis profesores, pues, claro, sin ellos no podría haber ido al concurso. O sea, que les doy las gracias, porque allí me han ayudado mucho. En la escuela nos ayudan a todos mucho. Y se aprenden muchísimo de cocina. Y además de los dos años de curso de cocina, ¿has hecho alguna cosa más en el topic? No, o sea, el topic tiene varias partes, pero lo que es cocina, solo tienen los dos años de cocina o los dos años de desescalada, ¿no? Ya. Para la gente. La gente que quiera formarse como camarero. Y lo oye que te... El residuo de la escuela a su vez a hacer más, porque de ahí salió, por ejemplo, Antonio Raval, que ha estado esta semana por aquí, por Zaragoza. Sí, estuvo esta semana en Puerto Venecia, que estaba a tope. Hizo tres recetas con el hidrógeno líquido, también con unos nuevos conceptos que se está grabando. Y en la FNAF presentando su libro, pero además... Pues en la FNAF también ha presentado el libro de los trucos de Antonio Raval, que creo que está muy bien. Bueno, y ahí es... Bueno, tú también es un herve, ¿no? Sí. En la escuela de Topti, porque salió de allí. Claro, la verdad es que este año estamos celebrando el 25 aniversario de la escuela. Y, bueno, nos vino a visitar Antonio Raval, nos contó su experiencia, ¿no? En el programa que estuvo. Y, bueno, la verdad es que se le ve muy contento por todo lo que ha conseguido. Y, bueno, para nosotros es un ejemplo a seguir, ¿no? Todas estas cosas que te salen y que te dicen que estás en la misma escuela que él o que personas que también han conseguido muchas cosas. Y, claro, yo, pues, claro, es un honor, ¿no? Estar en la escuela de Tenería Topti y haber conseguido este premio. Y gente como Víctor también ha salido de Topti. Antes me ha contado Víctor Marta, porque Antonio fue entre el 97 y el 99 y anteriormente estuvo Víctor Marta. Bueno, me han dicho que en donde el maquillaje nos ha seguido me he dado escena de teta para sacar a cada uno. Sí, sí. Eso está guardado. Entonces, oye, y de la gastronomía aragonesa que no nos cuentas, a ver, ¿qué es lo que más te gusta? El producto... Sí, lo sé. La verdad es que la verdad es que tenemos en España, bueno, y en Aragón, tenemos una gastronomía bastante ampliada, porque conociendo la gastronomía de otros países, por ejemplo, te das cuenta, ¿no? De lo que tienes en tu país y en tu comunidad, porque, por ejemplo, en la escuela vienen gente de otros países. Hacemos como unos intercambios, entonces, conocemos las culturas y la gastronomía de otros países. Hace poco en la escuela se tuvieron unos compañeros húngaros, entonces, claro, se notaba muchísima la diferencia de esos países con el nuestro, ¿no? Nuestra cultura es muy rica, nuestra gastronómica tiene muchísimos productos, es muy amplia y la de ellos, por ejemplo, no es por menos preciarla, pero era diferente, ¿no? Entonces, ahí notas la diferencia cultural gastronómica que tiene cada país y la verdad es que aquí pues bueno, no tenemos un amplio catálogo de productos para decirlo y la verdad es que o sea, se puede aprender mucho de los productos cocinándolo y aprendiendo de ellos, claro. ¿Tú, por ejemplo, con qué producto te sientes más cómoda con la trufa, el jamón, hemos visto qué has utilizado? Sí, bueno, no sé, la verdad es que yo me tiro siempre más por lo dulce, ¿no? Porque aparte de que es lo que más me gusta comer, pero no sé, los productos salados también es que en las escuelas donde más he aprendido a utilizarlos, ¿no? Porque, bueno, yo lo que hacía en mi casa era la comida de abuela, de mi madre que aprendí y ya está, pero en las escuelas sí que no nos enseñan a utilizar y a valorar los productos que tenemos. ¿Y quién tenéis de profesor ahora? Bueno, ahora en cocina tenemos a Moisés Andaluz y a Eduardo Comín que además ellos dos fueron exalumnos también del topi y ahora son profesores del topi y también tenemos una profesora de pastelería que se llama Silvia Cabrero pero entre los tres la verdad es que nos nos enseñan muy bien a conocer todo lo que es la conocida. y desde el futuro que nos cuentan la sección antes de esta pregunta José Luis a mi micrófono cerrado cuál era un poco la expectativa que tenías más próxima que tengo es salir a trabajar seguir aprendiendo los restaurantes porque una cosa es lo que aprendes en la escuela pero cuando sales a la vida real te das cuenta de lo que es el trabajo en un restaurante es un trabajo sacrificado pero luego por ejemplo con lo del concurso ves que todo su esfuerzo tiene su recompensa entonces es muy agradecido por otra parte entonces lo que yo veo en un futuro más próximo es salir a trabajar y seguir aprendiendo Muy bien pues que te tengas mucha suerte María Gracias Bueno aquí y con el servicio te abrimos las puertas con mucho gusto para que tengas verdad casi que quieras incluso hasta hacer una receta cuando quieras a la semana Muchísima suerte muchísimas felicidades por este premio y nosotros nos vamos pero nos volveremos ya sabéis los jueves hacia las 10 y media aquí en ZTV no dejéis de creernos hasta siempre amigos chau chau todo no chau 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 ¡Gracias!